Música Si me preguntas si te quiero de verdad Si la vista me decía necesito tu cariño Si me preguntas yo te quiero contestar Que para mí tú eres el sueño más querido Cada día más necesito saber de ti Cada día más necesito saber de ti Cada día más a tu lado quiero vivir Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más y más Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más y más Si me preguntas si te quiero de verdad Desde el instante que llegas de tu habilidad Si me preguntas yo te quiero contestar Y luchar los dos por el mismo amor Y luchar los dos por el mismo amor Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más necesito saber de ti Y luchar los dos por el mismo amor Cada día más y más Y luchar los dos por el mismo amor Y luchar los por el mismo amor Cada día más y más Y luchar los por el mismo amor Y luchar los por el mismo amor Y luchar los por el mismo amor Gracias por ver el video